Y un poco alterados Y en todas partes el equipo ya nombrado Mano a mano con artistas aclamado Somos locos y un poco alterados Y en todas partes el equipo ya nombrado Mano a mano con artistas aclamado Es uno que me puso, que trae, ¿cómo se llama la trinología que trae este? Evolución Evolución Es una babosada que trae este amigo que duró como dos horas para hacer un Twitter así que A mi mente se va saliendo haciendo historia en el procedimiento Actuaciones destacadas bajo el intro 100% va a acabar sin excepción Para toda mi gente de Alterados y Locos Les mando un fuerte saludo Son compas Saúl El Jaguar Desde aquí, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas Carga unos lentes Armani Para taparse los ojos Gorra y camisa Burberry Cámaro del año rojo